Hay un milagro que Dios está haciendo en tu vida, esa alergia, eso que hicieron en contra de tu vida Mira Dios me está mostrando que cogieron un sapo, un sapo y le cerraron los ojos Y no te preocupes porque hoy estoy haciendo un milagro en ti Todo lo que estaba reteniendo líquido, rama, sucatarama Eres sana hoy en el nombre de Jesús Ahí está la gloria de Dios cayendo sobre ella, en el nombre poderoso de Jesucristo En el nombre de Jesús, eres libre ahora, eres libre ahora En el nombre de Jesús, esa hinchazón hoy se va de ti mujer Esa inflamación se va de ti ahora, ahí está cayendo el fuego de Dios Fuego de Dios No temas El Señor ha tenido misericordia de ti mujer Y hoy recibe tu sanidad Hoy eres sana En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo Ahí está el Señor trayendo sanidad Todo espíritu de muerte se ha ido ahora En el nombre de Jesús Toda brujería que te hicieron para enfermarte y para postrarte No tiene poder ni autoridad Y sabe que lo que me has pedido, hoy lo estás recibiendo El ciego clamó, yo lo escuché Y tú vas a caminar Y tú vas a leer nuevamente mi palabra Y llevarás mi palabra Toda brujería que te lanzaron Yo la he mirado En el nombre de Jesús Déjenla allí El Señor está orando un milagro en ella Hija Tu fe Te ha sanado Tu fe Te ha sanado Tu fe Te ha salvado Ponla a correr Anderson De allá para acá El Señor te llama En el nombre de Jesús Mira como la fidelidad de Dios con esta mujer Acá Párate aquí Joicer, Joicer Acá Ahí está No solamente caminarás Sino que correrás Y no te cansarás Llamará a Mazoga Vamos Rápido Corre De aquí a allá Acá, acá En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús de Nazaret Corriendo, corriendo Devuélvete Corre 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 hija Te dice el Señor Rama Saca Tarabacanda En el nombre de Jesús Ahí está el poder de Dios Obrando en la vida de esta mujer La sangre de Cristo tiene poder Aleluya Aleluya ¿Qué había pasado con tu vida hija? Yo tuve un coma diabético Y una hinchazón en mi cara Y en mi cuerpo Y me declararon que era otra enfermedad Y estuve dos veces a la muerte Pero Dios me sacó Barona Esta mañana yo no pude ir ayer en Custa San Pue Pero mi hijo ha estado conmigo Pero mi hijo ha estado conmigo Y me trae un día Dice que me toca Y yo voy a ir para conmigo Pero lo único que yo les pido a cada uno de ustedes Que tengan fe en Dios Porque Dios es el único maravilloso No podía caminar Mis hijos me tenían que cargar Aleluya ¡Cristo vive! No podía caminar sus hijos La tenían que cargar Pero la estamos mirando aquí corriendo ¿Sabe? Yo necesito ¿Con quién vino ella? Ahí está corriendo Ahí está corriendo ¿Con quién vino ella? ¿Era es su hijo? Ven hijo ¿Era es su madre? Sí ¿Cuánto tiempo estaba aquí su madre? Tiene dos años De que le comenzó su enfermedad Y ella no Ella no podía caminar Nosotros la teníamos que cargar Llevarla, esperarla Y prácticamente hacerle todo ¿Cómo se siente ahora en vez de tu madre corriendo Caminando? Realmente me siento muy feliz Y darle gracias a Dios Porque en realidad yo tenía rato Que no la veía Que corría O hacía algo Yo la tenía que ayudar Ella dice Acércate a tu hijo Abrázalo Ella dice que no podía empuñar sus manos ¿Alguien puede alabar y clarificar a Cristo? Ramasó, manzó Te amo, mi rey Te amo Te amo Te amo Señor Que maravilloso eres ¿De dónde vienen ustedes? San Pue San Pue Yo noche Y me puso Dios una canción Hoy Irá a cobrar un milagro más lindo Y aquí estoy Y aquí estoy Aquí estoy Todo es posible Todo es posible Más El fuego del Espíritu Santo El fuego del Espíritu Santo está sobre ti Y ahí está un milagro de parte de Dios Más 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 En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Libre 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 Ahora Fuego de Dios Fuego de Dios sobre todo tu cuerpo varón Ahora en el nombre de Jesús Libre Libre Ahora Ahora Todo lo que estaba encadenando tu vida Te suelta en el nombre de Jesús de Nazaret Fuego de Dios Fuego de Dios Ahora En el nombre de Jesús Toca al Espíritu Santo Activa la fe Señor En el nombre de Jesús En el nombre poderoso de Jesucristo Se rompe todo yugo Toda cadena de su vida Ahora Ahora En el nombre de Jesús Fiel es el que te ha dado promesas Y te las cumplirá cada una de ellas Sigue el camino Y no vuelvas atrás Porque mucho ya ha sufrido Ramazú Hay Cataramazoa Libre en el nombre de Jesús Poder de Dios Señor gracias 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 por tu Hijo Llénalo de tu paz Más En el nombre de Jesús Señor tu hija Padre Tu hija que con amor de Padre La has llamado Señor Señor tú sabes cuánto Padre celestial daño Le han hecho esta sierva tuya Padre En el nombre de Jesús De Nazaret Señor Jesús Todo lo que te estaba Estancando Todo lo que te estaba Limitando Todo lo que estaba Causando dolor En tu espalda En tus piernas Hoy va a salir Por el poder de la sangre En el nombre de Jesús Ahí está desprendiéndose Ahí se está desprendiendo Ahora en el nombre Poderoso de Jesucristo Han querido en tres ocasiones Acabar con tu vida Y te han dado Sustancias venenosas Pero el poder de Dios Te libera en esta noche Ahí podemos ver Cómo está siendo ella Administrada Cómo está saliendo Toda sustancia venenosa De su cuerpo Ahí está saliendo En el nombre poderoso De Jesucristo Ahora Sale de raíz Fuego de Dios En el nombre de Jesús En el poderoso Nombre de Cristo Jesús Se desprende Se desprende Se desprende Se desprende Y sale 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 de raíz En el nombre de Jesús Ahí está el poder De Dios Sobrando en su vida Ahí está el poder De Dios Sobrando en su vida En el nombre poderoso De Jesucristo Ahí estamos mirando Cómo está saliendo La sustancia venenosa De su cuerpo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús De raíz Todo aquello Que causaba molestia Enfermedad en tu cuerpo Sale en el poderoso Nombre de Jesucristo Les doy la orden Se desprende Sale Donde está escondido Sale de raíz Señor Ella hoy será sana Ella hoy quedará libre En el nombre de Jesús Estamos mirando Cómo está saliendo La sangre Aquí miramos Cómo ella Está El Señor Operando un milagro En su vida En el nombre poderoso De Jesucristo Rama Saga manso Libre en el nombre de Jesús No dejes pasar El momento De arrebatar Tu milagro En esta noche Tú que estás Allí conectado Recibe sanidad Recibe liberación En el poderoso Nombre de Cristo Jesús Ahí está El poder de Dios Libre en el nombre Poderoso de Jesucristo Declaramos Declaramos que esta enfermedad Que habían lanzado Sobre tu vida Ahora no tiene poder Ni autoridad Y toda sustancia venenosa Sale de su cuerpo En el nombre de Jesús Sale el residuo Ahora En el nombre de Jesús Te ordeno que sales Miramos La sangre coagulada El Señor dice Que hoy tenían pensado Acabar con tu vida Que te diera un infarto Aquí miramos Un infarto Una trombo Aquí estamos mirando La sangre Los cuájaros de sangre Que están saliendo De la boca de esta mujer En el nombre poderoso De Jesucristo En el nombre poderoso De Jesucristo Sale todo residuo Sale en el nombre de Jesús Sale de raíz Todo residuo En el nombre poderoso De Jesucristo Ahí está el poder de Dios Operando en su vida Ahí está el poder de Dios En el nombre de Jesús De Nazaret Toda trombo La reprendo En el nombre de Jesús Reprendo toda trombo En el nombre de Jesús De su vida Y declaro vida en ella Declaro que todo espíritu De muerte Hoy suelta esta mujer En el nombre de Jesús Hoy suelta esta mujer En el nombre de Jesús Reprendo la trombo El infarto En el nombre poderoso De Jesucristo En el nombre poderoso De Jesucristo En el nombre poderoso De Jesucristo Eres libre ahora Eres libre ahora Libre en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre poderoso de Jesucristo Señor declaramos un milagro en esta hija tuya Padre En el nombre de Jesús Toda saeta Señor Todo malestar en su columna Señor Todo lo que está operando en ella Señor En el nombre de Jesús de Nazaret Ordeno a esta enfermedad que se desprende de su cuerpo Y la declaro que el fuego de Dios Y en el nombre de Jesús Tú la sanas Padre Ramasen Ay ramasocata ramasoga Hace una semana venías mal Sintiéndote mal de caída Pero hoy dice el Señor Todo lo que estaba provocando ese trombo Ha salido de tu cuerpo Hoy ha salido de tu cuerpo Levántala en el nombre de Jesús Y ramasen que terebe canda aquí a la vasalla Poder de Dios Poder de Dios Pásamela acá En el nombre de Jesús de Nazaret Hay poder en el nombre poderoso de Jesucristo En el nombre de Jesús Déjala que se detenga allí Ven hija En el nombre de Jesús Todo aquello que estaba operando en tu vida A la cuenta de tres te va a soltar En el nombre de Jesús Todo espíritu maligno que enviaron Para perturbar tu vida Que estaban haciendo en contra de tu vida Para afligirte Para deprimirte Para que no comieras Para que no comieras Para que no durmieras Para desesperarte Hoy va a salir de tu vida En el nombre de Jesús Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Todo lo que te tenía amarrado Todo lo que te tenía amarrado Te suelta ahora Ahora Fuego de Dios En el nombre de Jesús Ahora Era libre Ahora Era libre Ahora Era libre Era libre En el nombre de Jesús Libre Se rompen las cadenas Todo espíritu maligno Que estaba operando en tu cuerpo Te va a soltar hoy En el nombre de Jesús Libre Ahora En el nombre de Jesús Ahora Fuego de Dios Fuego de Dios Sobre todo tu cuerpo Ahora Ahora en el nombre de Jesús Ahora en el nombre de Jesús Ahí está el poder de Dios Operando en tu vida Ahí está Ministrando al Señor Todo tu cuerpo Libre 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 del nombre poderoso